¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, me duele bastante la cabeza La verdad es verídico esto No es ninguna broma Es el caso Mbappé No tengo pruebas, pero tampoco dudas Pero el caso es que Tengo que grabar este vídeo porque Han surgido nuevas informaciones Rumores, ya no sé la verdad Si son informaciones O es gente aventurándose A dar su opinión El caso es que hay una información de RMC Sport Que asegura que el PSG Va a hacer todo lo posible Por renovar a Mbappé Yo ayer había leído Que El Emir de Qatar estaba furiosísimo Y que querían Venderle y de hecho que iban a presionarle Y a hacerle la vida imposible Para arruinarle la vida Y que forzarle a O bien esa renovación o bien esa venta Bueno, pues la información hoy Es que antes de llegar a esa venta El PSG va a hacer todo lo posible por renovarle Y que Mbappé sigue con Esa idea de quedarse El año que le queda de contrato Y luego marcharse libre El año que viene Vamos a comentarlo Bueno, pues sí Ayer leíamos Ya no sé dónde Porque ya han sido tantas fuentes Y tantos sitios Que no recuerdo ahora mismo dónde No sé si era Le Parisien Que nos decían Que el Emir de Qatar estaba furioso Que quería venderle ya Que no quería saber nada Leonardo, exdirector deportivo del PSG Vio esa entrevista Diciendo que lo mejor es que se fuera ya Que era lo mejor para el club Que era el momento de que se fuera De que se marchara Que el PSG No ha ganado ni una sola Champions Con Mbappé Que hay clubes Sin Mbappé Que han ganado Champions Y que el PSG Va a seguir más allá De Mbappé Y demás y demás Bueno, pues la noticia Que da RMC Sports Las dos noticias Aunque en realidad Una de ellas No ha variado Y es la posición de Mbappé Que sigue siendo la misma Que sigue siendo Quedarse el año Que le queda de contrato Sin renovar No quiere extender el contrato No quiere ir más allá De 2024 Pero tampoco Quiere salir ya O al menos Eso es lo que está haciendo Querer ver Y esto es una noticia Que como digo Se mantiene en la línea Pero hay otra información Y es que el PSG Va a intentar Por todos los medios Posibles Renovar a Mbappé Hasta 2025 Esto Yo lo entiendo Es que es lo que os comentaba En uno de los últimos vídeos Lo entiendo perfectamente O sea La posición del PSG Ha sido Ok Tú quieres quedarte Este año que te queda de contrato Te queda un año de contrato Es cierto Si cumples el año de contrato Sin renovar Te vas el año que viene gratis Es cierto Estás en tu derecho Es cierto Pero Ayuda al club Tienes que ayudar al club El club te ha ayudado a ti Ayuda a tu familia Ya sabéis Esa carta Que el PSG Manda a Mbappé En respuesta A la primera comunicación Es la Idea que quieren Que la afición sepa Que el PSG Ha ayudado en todo a Mbappé Y que ahora Mbappé Tiene que ayudar al PSG Y no se puede marchar Del PSG gratis Tiene que marcharse Ingresando dinero Dejando dinero Dejando dinero en caja Etcétera Y de no hacerlo así Sería una situación insostenible Porque imagínate La pérdida económica Que puede suponer Para el PSG Por lo tanto Esta idea Es una idea Que ya se comentó Hace un par de días Y que tiene Para mi sentido Y es Ok Te quieres quedar El año que viene Quédate Pero Renueva hasta 2025 Y el año que viene Te vendemos O sea Si tu ilusión Más grande del mundo Es cumplir la temporada 23-24 En el PSG Hazlo Pero firmemos una ampliación Para poder venderte El año que viene Y que no te vayas gratis Y yo Me comprometo Te garantizo Que el año que viene Te voy a vender Donde tú quieras Pero ampliemos ese contrato Para que te puedas quedar Y yo pueda sacar negocio Del año que viene Esto Realmente Ya se lo han explicado O sea Esto es una Una idea Que el PSG Ya le explicó En su momento A Mbappé Ya le dijeron Vale Mbappé Si quieres quedarte este año Para no irte gratis El año que viene Amplía un año más Y Mbappé ha dicho que no Yo además He leído que Le han llegado a hacer Hasta tres ofertas No quiere saber nada No quiere renovar Y se quiere marchar Del PSG Para mí la idea Más clara Es que Mbappé Se quiere marchar Del PSG Porque no está renovando Porque si Mbappé Se quisiera quedar En el PSG Renovaría Con el PSG No jugaría con No, no renuevo Pero me quedo del año Porque me quiero quedar Se quiere quedar Se quiere quedar Porque yo creo Que está forzando La situación Y porque evidentemente Quiere cobrar Todo lo que quiere cobrar Todo lo que tiene pactado Todo lo que tiene escrito Lo quiere cobrar Y es difícil Renunciar a tanto dinero Pero si Mbappé Quisiese quedar En el PSG Se quedaría Ampliando su contrato Cosa que se ha negado A hacer varias veces En estos últimos meses La información Que saca MC Sports Y que es apoyada Por Andrés Unrubia Dice que El PSG baraja Cualquier posibilidad Para convencer A Mbappé Se baraja en varias cosas Redactar un nuevo contrato Con mejoras económicas Para convencerle De que siga No sé Ofrecerle más dinero Ofrecerle más proyecto No lo sé Realmente O sea No sé que más Le pueden ofrecer Que no le hayan ofrecido Hasta ahora Se previo una reunión Para los próximos días Evidentemente Mbappé Va a tener que Regresar a París Tarde o temprano Aunque entiendo Que es una situación Que para él Va a ser Incómoda Incómoda De aceptar Pero va a tener Que regresar a París En estos próximos días Y se prevé Que exista Efectivamente Esa reunión Para ver al final Que pasa Si se renueva Por un año más Con el compromiso De venderle el año que viene Si Mbappé Sigue diciendo No renuevo No renuevo No renuevo No renuevo A partir de ahí Pues supongo Que le pondrán precio También he leído Que el Madrid Está muy tranquilo En este sentido El Madrid No ha llamado Al PSG No ha preguntado Oye cuál es el precio No ha hecho una oferta El Madrid Está esperando Tranquilamente No tiene ningún tipo De prisa Y está a la expectativa De ver qué pasa No es como La última vez Donde el Madrid Hacía ofertas Y ni siquiera Se las contestaban Os acordáis De aquello Hacíamos ofertas Y no había Ni respuesta Por parte del PSG En este caso El Madrid De momento Parece ser que No ha hecho Todavía ninguna oferta Que está esperando Tranquilamente Y se supone Que sin perder Ningún tipo de nervios Y estando Con esa templanza Que está teniendo Este año Florentino Pérez Si efectivamente La postura del PSG Es Te voy a intentar Renovar por todos Los medios Voy a utilizar Todas las propuestas Que pueda Te voy a intentar Ofrecer todo lo que Está en mi mano Y Mbappé sigue diciendo No renuevo Pues ahí se abrirá La puerta A que el PSG Le diga al Madrid Ofrecemos a Mbappé Y este es su precio Que ofrezca En el PSG El precio de Mbappé Que sea el PSG El que dé ese paso Al frente El que tome la iniciativa Y el que descuelgue El teléfono Y diga Mbappé está a la venta Pedimos tanto No va a ser el Madrid Por todo lo que he leído El que mueva un dedo En este sentido El que se apresure Es verdad que el Madrid No tiene prisa Que aquí la prisa La tiene el PSG En todo momento Diciendo que si es urgente Que tiene que ser Una decisión inminente Que tiene que decidir Ya de ya Que antes de que Se empiece la gira en Japón Antes de absolutamente todo O sea Que el PSG aquí Es el que está más nervioso Evidentemente Es el que se está jugando Pues todo el dinero De esta operación Porque El cambio entre Efectivamente hacer la operación Este verano O hacerla al año que viene Viene gratis Pues para el PSG Puede ser Una pérdida económica Muy importante Por lo tanto Quien tiene la prisa La urgencia Y todo Es el PSG Pero que el Madrid Está tranquilo Esperando Hay una entrevista De Mbappé Aquí nos veremos Que no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Que no lo estáis Que no lo estáis